Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los tumores benignos. Sobre todo de la piel, ¿no? Tiene algunas características comunes. Generalmente son lesiones delimitadas, o sea, redondeadas. Muy claras, ¿no? Claro, pueden hacerse bastante voluminosas. La ventaja es que no producen ganglios, ¿no? Ni metástasis, o sea, no migran. Pues estos tumores se desarrollan a partir de las múltiples estructuras de la piel. La epidermis, la dermis y la hipodermis. Aunque puede manifestarse en formas diferentes, ¿no? En formas más variadas. Sí, tumores, siempre nos espanta esa palabra, ¿no? Siempre nos ponen nerviosos, ¿no? Claro, son crecimientos anormales en el cuerpo. Pueden ser benignos o malignos. El día de hoy estamos platicando acerca de los benignos. O sea, los tumores benignos no son cáncer. Pero los malignos sí son. Sí son cáncer, los tumores malignos. Los tumores benignos solo crecen en una parte del cuerpo. No pueden aparecer ni invadir. Otras partes del cuerpo no migran. Aún así pueden ser peligrosos. Porque a veces en su crecimiento, en su abultamiento, van presionando algunos órganos importantes. Podría ser el cerebro. Y para dónde se haga. Hay un crecimiento y le empieza a afectar. Porque pues el cráneo apenas se da espacio para un cerebro sin tumores. Los tumores están formados por células extras. En general, las células crecen y se dividen en otras células cuando el cuerpo las necesita. Pero cuando las células envejecen, ¿sí? Se mueren. Y otras células vienen a reemplazo. O sea, otras células toman su lugar. Algunas veces este proceso no resulta como uno esperaba, ¿no? Sí, se forman células nuevas. Pero se anticipan. O sea, aún cuando no son necesarias. Aún cuando las células viejas no mueren cuando debieran, ¿no? O sea, juntan ya. Ahora sí que las células nuevas y las células viejas y abultan. O sea, crean protuberancia. ¿Cuántas células adicionales forman una masa? Pues sí se las conoce como tumor. Bien. En el bolero existen plantas que son antitumorales, por supuesto, ¿no? Porque hay distintos tipos de tumores. Aún así hay gente que es propensa, ¿no? Por eso tenemos que utilizar las plantas para evitar que aparezca esto, ¿no? Por ejemplo, puede haber tumores cerebrales benignos, ¿no? O sea, no cancerosos. Los tumores cerebrales ocurren cuando las células del cerebro comienzan a crecer sin control. Los tumores cerebrales pueden ser benignos, o sea, no cancerosos. Aunque también, tristemente, también pueden ser malignos, o sea, cancerosos. La mayoría de los tumores benignos van a crecer lentamente y sí, puntualizamos, no se diseminan a otras partes del cuerpo. A medida que el tumor cerebral benigno crece, pues sí, con su presencia y su abultamiento, entonces sí va a provocar síntomas. Porque el cerebro está bloqueado en su lugar por el cráneo. Apenas si hay espacio para él, ¿no? Ahora, los tumores de cualquier tamaño que crecen cerca o dentro del cerebro, pues van a crecer una presión. Esa es la presión que va a originar los síntomas. Entonces, ahora, potencialmente, ¿no? Puede ser mortal en algunos casos, aunque sean benignos. Pues hay que tratarlos con oportunidad, con tiempo, ¿no? Hay varios, de varios tipos, ¿no? Igual al hacer los exámenes se determina, ¿no? Hacer la biopsia. Ese examen de una pequeña parte de la tumoración para averiguar lo que para eso se utiliza la biopsia. ¿Qué tipo de tumor tiene? Puede ser un meningioma. O sea, por lo mismo, estos tumores se encuentran en las meninges. Las meninges son la cubierta protectora alrededor del cerebro, también de la médula espinal. Pues sería ese el tipo más común de tumor cerebral. Hay otros más, ¿no? De lo que se trata es de evitar esa incidencia, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar el estar alerta, ¿no? Para poder, de manera precoz, atacar el problema. O sea, anticiparse lo más que se pueda. En el caso de los signos de los tumores cerebrales, me refiero a los benignos, ¿no? Tumores cerebrales benignos. Claro, dependen del tipo de tumor cerebral y de dónde se encuentra en el cerebro. Pero vamos a tener que citar algunos síntomas. Puede haber dolor de cabeza. Puede tener la persona dificultad para mirar o para oír. O sea, hay cambios en la vista. Hay cambios en la audición. No oímos bien. Se distorsionan los sonidos. Las imágenes también se distorsionan. Vamos a tener dificultad para concentrarnos, para poder pensar, razonar, planear. Sí, dificultad, ¿verdad? Para organizar nuestras actividades utilizando varios recursos de nuestro cerebro. Podemos perder la coordinación o podemos perder el equilibrio. O sea, puedo tener dificultad para caminar. Decimos, se me mueve el piso, me gira todo. Y si vemos a la persona que va batallando, ¿no? Batallando para caminar, se le nota, se le... ¿Se le distingue? Claro que hay una dificultad. Claro, a veces la persona no lo distingue, por eso es bueno cuando uno observe eso, pues hacerle la observación respetuosa de que, espérate, ¿qué te pasa? Vas zigzagueando. Vas de acá para allá y no... No vas en línea recta como debía de ser, ¿no? La persona experimenta una sensación de debilidad. Tiene cambios en el estado de ánimo. Se altera, ¿no? Se altera bastante porque exactamente se desbalancea su juicio un poco. También puede experimentar la persona náuseas, ¿no? Vómitos. Sí, se nota que a veces no se le haya, pero igual. Tenemos que estar atentos, ¿no? Entonces, los tumores benignos de las partes blandas, lo que estamos viendo, ¿no? De las partes blandas. En la piel también tenemos que mencionar algunas circunstancias. Son más frecuentes que los tumores óseos. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Pueden estar alrededor y dentro o dentro de los músculos, de los tendones, de los ligamentos, de los nervios. También en los vasos sanguíneos, incluso en la grasa corporal. Sí, en la grasa hay tumores de grasa. Lipomas, ¿no? Ahora, los tumores benignos pueden variar mucho de tamaño y aspecto. Su crecimiento puede ser tanto lento, aunque a veces hay excepciones, ¿no? A veces crece rápido. A veces los vemos de pronto, o sea, aparecen de manera espontánea. Aquí sí, casi en ningún caso hay factores genéticos o factores de riesgo que predispongan porque tenemos que utilizar nuestras plantas inmunostimulantes. El lipoma es un tumor benigno compuesto de tejido adiposo. Sí, la persona se ve deforme, ¿no? Llena de, ¿qué decimos? Chipotes, ¿no? Todo su cuerpo. Sí, se le nota a simple vista. Puede haber neurofibroma. Es cuando ocurre este tumor benigno en el interior o protruyéndose, empujando los nervios. El hemangioma es un factor también importante analizar, ¿no? ¿Qué está pasando con un hemangioma en la persona? Pues ese es un tumor benigno compuesto por vasos sanguíneos. También nos afecta a los vasos sanguíneos. Y sí, pues los de la piel, ¿no? Los tumores también hay que analizarlos para buscar atenderlos apropiadamente. Los fibromas, por ejemplo. Los fibromas de la piel son frecuentes sobre todo en la mujer. Se van a desarrollar a partir de las células de la dermis, ¿no? La dermis secreta colágeno y fibras elásticas. ¿Verdad? Ahí en en la dermis y en las fibras elásticas van a aparecer los fibromas. Por eso tiene que atenderse, ¿no? Porque da mal aspecto pues este tipo de abultamientos. Son como pequeñas lesiones redondeadas, como burbujas, ¿no? Son consistencias o sea duras a la palpación y de color pardusco. No duelen. Claro, tienen mala estética. Están situadas sobre todo en las extremidades inferiores, ¿no? Los pies. Hay lipomas, también hemos escuchado, ya dijimos hace rato, ¿no? Los lipomas. Es una proliferación de células grasas, o sea, también proliferan las células grasas. Los adipocitos. Ese es el origen de la formación de lipomas en la hipodermis, o sea, en la piel. Claro, este tipo de lesiones no están relacionadas con la concentración de grasa en la sangre. Al contrario que los xantomas, los tumores benignos amarillentos, que están revelando ya un exceso de colesterol o de triglicéridos, estos no tienen relación, pero sí pueden ser muy numerosos. Corresponden a un conjunto de enfermedades poco frecuentes agrupadas bajo el nombre de lipomatosis. abundancia de lipomas. Estos tumores tienen una consistencia blanda, no decimos aguada, no están bien delimitados, no duelen, ¿no? Se puede localizar en la espalda, en el abdomen, en las extremidades. también puede ser por causa de virus, ¿no? Hay un molusco contagioso, sobre todo en los niños, es más frecuente, ¿no? Ese es un virus, es un pequeño tumor hemisférico, le llaman de color carne y algo consistente. En el centro presenta un orificio comprimido, como ombligo, ¿no? Puede afectar cualquier parte del organismo, pero principalmente aparece en los pliegues de las axilas, inglés, glúteos, la cara interna de los brazos, los muslos, también en el tronco, ¿no? Son, a menudo estos tumores su presencia agrupada, o sea, son muy contagiosos, también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Cuando tiene un molusco contagioso, este tipo de pues de abultamiento tumor, aunque es benigno, bueno, roban la estética fácilmente, ¿no? Eso es lo que hay que atender. Este tipo de situaciones donde el cuerpo es proclive a que le dé pues este tipo de tumores con más frecuencia en las partes blandas, entonces, si hay que, afecta la piel mucho, pero bueno, de eso nos vamos a encargar, ¿no? De atender que nuestro cuerpo eleve su sistema inmune para que con oportunidad, con tiempo, pues nos defienda, ¿no? De este tipo de situaciones como, pues, tiene todo lo necesario para proteger el cuerpo, ¿verdad? Nuestro escudo protector, el sistema inmune, entonces cuando empiezan este tipo de células a proliferar, bueno, las marca para que se disciplinen y no caer tanto, les marca un alto, que es lo que queremos buscar, ¿no? Tenemos un sistema inmune, fuerte, erguido, resistente, alerta. Bien, pues vamos a corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando exactamente de cómo atender esa fragilidad del sistema inmune que de pronto, pues, permite que aparezcan algunos tumores, por ejemplo, pueden aparecer verrugas víricas. Bueno, las verrugas víricas también pueden considerarse auténticos tumores benignos. son excresencias, o sea, crecimientos, pueden ser dolorosos a la presión, pueden aparecer en cualquier zona de la piel, aunque son más frecuentes en las manos y en los pies, sobre todo entre los dedos, en las palmas y en las plantas, o sea, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Estas son debidas a la infección por un virus. Bueno, igual utilizan los recursos cervales para poder atender pronto. Plantas que son antitumorales y antivíricas al mismo tiempo, generalmente son las que escogemos. Plantas que le ven el sistema inmune, aquí tenemos tres acciones terapéuticas muy importantes para ir avanzando. Demulxente de la piel, demulxente, ¿no? Para que la piel no pierda su atractivo, ¿no? No se vuelva cayuda, áspera, ¿sí? Que tenga siempre la suavidad, ¿no? Que de lo contrario, cuando tenemos recursos muy agresivos, pues la piel se queda marcada, se queda fea, ¿no? Entonces, lo que tenemos que es que buscar un tratamiento bondados, una planta efectiva y certera, para que, como sucede que aparece el tipo de tumoraciones benignas en todo el cuerpo, sea grandes y chiquitas, ¿no? Ya vimos que también hay unas muy pequeñas. Pues tenemos que cortar con esta tendencia que tiene nuestro organismo para que no aparezcan más, para que las que están ya se vayan frenando y además se vayan desapareciendo. Una planta siempre efectiva, ¿no? Por sus características. Es un árbol que se llama timbre, ¿sí? Es un nombre. Es una acacia. O sea, es un tipo de árbol de este género acacia. Que sea de lugares agrestes, difíciles, ¿no? Y bueno, ahí crece bastante bien, qué bueno. La tenemos disponible siempre en nuestro país, el timbre, así se llama, timbre. Entonces, pues, trabaja bastante bien para ese tipo de padecimientos donde la piel empieza a presentar, ¿no? Muchas imperfecciones, muchas tumulaciones, citas. O bien, algún órgano, algún tendón, ligamento, ya vimos que puede aparecer incluso en los vasos sanguíneos ese desorden celular. lo que necesitamos es que las células vayan coordinadas, las que ya se avejentaron, sean suplidas en el momento justo y exacto para que no sean montones, ¿no? Las que van de salir de las que van llegando porque entonces va empezando a crecer, a abultar esa parte donde se está dando el caos. Y esos son los tumores benignos porque finalmente no migran, ¿no? No son invasivos, pero pues hay casos donde hacen protruir los órganos, o sea, los empujan como si fuera un aplastamiento, como cuando se en el cerebro. ellos mismos pues no no están siendo malignos, no están migrando, pero bueno, ahí no cabe más que el puro cerebro solo. Viene el abultamiento, o sea, viene más masa y empieza a presionar y ahí es donde tenemos dificultades con nuestros sentidos, con nuestra vista, con nuestros oídos, con nuestro raciocinio, en fin, porque hay molesta e incomodidad por lo mismo y hay dolor en la cabeza. Bueno, entonces, como estas tumoraciones pueden surgir en las partes blandas de nuestro cuerpo, pero a nivel general, o sea, en cualquier parte de todo él, vamos a utilizar plantas que tengan esa actuación, donde quiera que esté generando una tumoración, un abultamiento, una tumefacción, pues hay que mandar una planta que en verdad achique, desbarate, necroce, la tumoración y utilizamos entonces, ¿qué? esta planta, ¿no? estupenda y además tiene otras aplicaciones estupendas, ¿no? por todos lados ganamos, es una planta que tiene características astringentes, quiere decir, combate muy bien la inflamación, irritación, la holgura, o sea, el crecimiento, porque a veces holgura en el intestino que decimos no está trabajando bien, con fuerza, con consistencia mi intestino está flácido, ¿no? o cualquier parte del cuerpo puede de pronto presentar flacidez, ¿no? o sea, como que se cuelga, entonces utilizamos esta planta y entonces se recoge, ¿no? se encoge, agarra más consistencia, decimos, para entender bien el concepto, se curte, ¿sí? así como la piel de nuestros zapatos, de nuestro bolso, bueno, era una piel de un animal, ¿no? de una vaca, por ejemplo, de un caballo, lo que sea, se curteó para que se hiciera resistente y aguantara la mala vida, ¿no? Así, igual pasa, ah, y se hace con plantas generalmente, algunas que son demasiado astringentes, que no se utiliza en la medicina tradicional, pero algunas no lo son tanto, para uso humanos tan perfectas, ¿no? Entonces, una de ellas es el timbre, es con un curtiente, que nos curta, ¿no? para que no seamos tan hipersensibles a la digestión y aparte para que nos desinflamemos, agite de irritación intestinal o los abultamientos que aparecen también nos vaya controlando, ¿no? que no nos deje avanzar en su crecimiento, que nos frene, que suprima su crecimiento y luego que los necrosis y luego todos felices, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar, a ver, o Félix tiene comentarios interesantes acerca del uso de esta planta medicinal. Adelante y bienvenida. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues esta planta, el timbre, se utiliza para atender el sistema inmunológico, fíjese que se va a utilizar también para este órgano que es el vaso, cuando hay un crecimiento y que, bueno, pues se ve afectado también para mejorar su funcionamiento. Este órgano que, bueno, lo vamos a encontrar debajo de las costillas, está por arriba del estómago, en la parte izquierda, y bueno, ¿qué va a ser el vaso? El vaso forma parte del sistema linfático, ¿qué va a ser? Pues combatir las infecciones, mantienen equilibrio los líquidos del cuerpo, ayuda a que también los glóbulos blancos estén en buenas condiciones, que, pues luchen también contra los gérmenes, y esto mismo, pues va a ayudar a que tengan una buena cantidad de sangre en el organismo, y asimismo, bueno, pues va a destruir todas esas células envejecidas y que se van dañando, dañando, perdón, al paso del tiempo. Entonces, este tipo de órgano, pues vamos a utilizarlo con ese fin, ¿verdad? Se utiliza. En algunas ocasiones, bueno, pues se ve afectado y pues no funciona correctamente, y lo que podemos hacer es tomar esta planta que es el timbre para ayudar a atender, pues, en el caso de que haya algún crecimiento, alguna inflamación de este órgano. Entonces, se puede haber afectado también cuando hay algún traumatismo, se puede lesionar, hay veces que, bueno, pues llegan también hasta extirparlo, y bueno, ahí es cuando también el organismo, pues no funciona ya correctamente, aunque el hígado, pues, hace esta función del vaso, ¿verdad? En algunas ocasiones, pero el organismo también se va, va a ir perdiendo también esta fuerza, va a perder también parte de la capacidad de poder atender, pues, algunas infecciones. Entonces, vamos a hacer el uso de esta planta que es el timbre para atender este tipo de afecciones. También hay muchas enfermedades que son autoinmunes, enfermedades que, bueno, pues afectan, inflaman también el organismo, como en el caso de la artritis, en el caso del lupus. En el caso de la artritis reumatoide, bueno, pues siempre se va a ir viendo afectadas las articulaciones. El sistema inmunológico, pues, no protege como debe de ser, ya que, pues, en muchas de las ocasiones, en vez de defender al organismo, pues, ataca las articulaciones, las ataca por error. Este tejido sano y por eso, en este tipo de pacientes, pues, bueno, pues van a tener esta inflamación y también en muchas ocasiones se va a ir deformando las articulaciones. Entonces, es importante hacer el uso de esta planta, el timbre, para este tipo de afecciones, para que también el organismo, bueno, pues, esté funcionando correctamente, que el sistema inmune, pues, no esté atacando por error, pues, en este caso, como le decía, de las articulaciones. Entonces, la persona siempre va a tener rigidez, va a tener fatiga, va a tener dolor articular, que, bueno, muchas de las veces, pues, el dolor, pues, no se quita, ¿verdad?, con algún medicamento. Entonces, vamos a hacer el uso de esta planta para atender este tipo de afecciones, para que al mismo tiempo, bueno, cuando se levanten, pues, no tengan esta rigidez. Hay veces que luego tienen que calentar la articulación para que puedan caminar también al paso de las horas, ¿verdad?, conforme vayan haciendo algunas actividades, pues, sienten también a la vez rigidez, sienten las articulaciones calientes, el dolor articular, que, bueno, siempre va a estar presente, hay veces que no duermen por lo mismo. Bueno, pues, tenemos que hacer el uso de esta planta, el timbre, para que, bueno, pues, ayude bastante a su organismo. Lo mismo, cuando ya tienen alguna afección del sistema digestivo, por ejemplo, en la gastritis, que muchas de las veces los antiácidos, pues, nada más van a paliar en el momento que sientan este síntoma como los eructos, también como esa acidez, también la inflamación, irritación estomacal, bueno, todo ese tipo de medicamentos, pues, solo van a quitar el dolor del momento o el síntoma que se llega a tener cuando tienen gastritis, entonces vamos a hacer el uso de plantas que ayuden a atender de raíz este tipo de padecimientos. En la mayoría de las veces hay una bacteria que es el helicobacter pylori. Esta bacteria lo que hace es perforar la mucosa estomacal y entonces esto permite que los ácidos pues ataquen a la pared del estómago y, bueno, pues, ya se produce esta gastritis o úlcera que, bueno, pues, afecta bastante a los pacientes que no llegan, no pueden comer bien porque siempre van a sentir esta irritación. Entonces, hacemos el uso de esta planta que les va a ayudar bastante. Si utilicenla para atender el helicobacter pylori. Fíjense que si no tiene una buena digestión o siempre padece de esta úlcera gástrica, bueno, pues, no tiene esa buena absorción de nutrientes y por eso aparece esta endemia perniciosa que es por la falta de la vitamina B12 que no se absorbe como debe de ser. Entonces, es importante que tengamos una buena digestión y que cuando se tenga este tipo de síntomas, pues, los atendamos a tiempo para que, pues, su organismo no se vaya deteriorando. Entonces, utilizamos el timbre para mejorar el sistema inmunológico, Rodrigo. Bien, vamos a corte y regresamos. Si usted requiere alguna fórmula para que la reciba pronto, nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a donde se va a mandar esa fórmula una vez elaborada y así más pronto, más rápido inicie su tratamiento. Bien, este programa lo repetimos en, hay una repetición en la noche, a las nueve de la noche. Les doy la página si quieren escucharlo a esa hora es www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Bien, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la localice y la ubique ¿verdad? para que tenga visualizada y así de esta manera usted si gusta pueda utilizar la fórmula adquiriéndola en la tienda en línea o bien si quiere reenviar a alguien que usted considere que le falta fórmula que no tiene también se la puede enviar vía correo electrónico a través de la página enviar a un amigo se llama el comando enviar a un amigo bien la página entonces que estoy citando es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx bien le reitero que seguimos en comunicación a través de las plataformas sociales de internet a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel y a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa tienda autorizada en calle enrica corona número 14 casi esquina con avenida de mixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro de estación Ixtapalapa teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábados ahora en Xochimilco avenida morelos número 128 local F barrio de San Pedro de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de Ternigero estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 ahora centro de asesoría volar y el anillo de circunvalación de la merced anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colores de la merced barbuena cerca del metro de estación merced teléfono para informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienda en Ecatepec Estado de México tienda de reciente apertura en avenida insurgente número 8 en San Cristóbal centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos cuadras de Manorte y en contra esquina del Palacio Municipal anotamos el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda autorizada en la Soledad cerca de la iglesia de la Soledad la calle se llama Soledad calle Soledad número 81 letra D calle Soledad número 81 letra D colores de merced centro entre la avenida anillo de circunvalación y calle Limón a media cuadra de la iglesia de la Soledad el teléfono lo anotamos para referencia 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 metro que queda cerca metro Candelaria en Zumpango Zumpango es Estado de México tienda autorizada en Plaza Juana número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el Parque junto a la Parroquia de la Purísima Concepción anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en el Centro Cultural Termes de la Ciudad de México en la vida Cocteo número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja frente a la sección de alimentos el teléfono lo anotamos por favor 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Termex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc bueno son las direcciones de nuestros patrocinados son los datos de nuestros patrocinadores vamos a elaborar la formulación el día de hoy para tumores cutáneos benignos bueno los tumores benignos no son cáncer pero vimos que puede generar problemas difíciles de resolver crecen lentamente y por lo general no se extienden a otras zonas del cuerpo puede aparecer fiebre malestar general inapetencia escalofríos fatiga sudores fríos la persona pierde peso pueden aparecer los tumores en cualquier parte del cuerpo estando alrededor o dentro de los músculos tendones ligamentos nervios vasos sanguíneos o en la grasa corporal puede hacerse más grasa todavía un abultamiento con grasa lipomas bueno son tumores que pueden variar mucho de tamaño y aspecto su crecimiento puede ser tanto lento lo más frecuente lo más frecuente es que sea crecimiento lento pero también puede ser rápido y la mayoría aparecen de forma espontánea de manera imprevista bueno entonces vamos a elaborar la formulación anotamos timbre tapiro gualichi mano de mono agüegüete rosa de castilla nuevamente timbre tapiro gualichi mano de mono agüegüete rosa de castilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales y ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso se puede hacer compresas donde están los abultamientos ahora con suplementos hacemos formulación iscate isoflavonas de soya goji shiitake nuevamente iscate isoflavonas de soya goji shiitake esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento bueno ahora el suplemento adicional que tiene que ver con el sistema inmune en este caso es para evitar cuando se acciona antitumoral que haya abultamientos tumores que aunque son benignos ya vemos que también causan problemas bueno entonces el índice que vamos a ocupar para esta formulación es el de propóleo la clave 18 27 clave 18 27 se va a tomar un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse por lo tanto dos veces al día en la mañana levantarse un vasito dosificador y luego por la tarde antes de acostarse tarde noche otro vasito dosificador y diariamente que estarlo tomando bueno la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien vamos a continuar platicando acerca del timbre es la planta del día de hoy tiene propiedades extraordinarias ya lo vimos es una planta noble bondadosa que nos proporciona múltiples beneficios y es bueno conocer de ellos por ejemplo cuando tienen una disentería así pertinaz ¿no? estoy hablando con sangre con diarrea con fiebre escalofrí y demás hay que utilizar esta planta timbre para que se detenga la diarrea para que la infección generalmente es una infección bacterial o bacteriana pues se elimina porque mata la bacteria que está ocasionando pues que tengamos disentería disentería desinflama pronto ayuda mucho a por ejemplo la gente que tiene gastritis que bueno ya tiene tiempo y no logra obtener solución o alivio a su mal muy inflamado siempre del estómago continuamente ya ni recuerda desde cuándo bueno con el timbre encuentra excelente solución bien continuamos vamos a dar asesoría volar y a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a iniciar bien empezamos buenos días con quien hablo buenos días doctor estoy esperanza jiménez lo que ah buen esperanza adelante te escucho mire señor doctor yo llamé para que me recete por favor una fórmula muy buena porque tengo un lipoma ya muy grande abajo del entre la axila y el costado de izquierdo sí ya me creció mucho ya me estorba es blando ya me dijeron que es lipoma y me van a hacer cirugía todavía no me dan la fecha pero quisiera que usted me recetara antes de ir a la cirugía y para después bueno ¿qué edad tienes? tengo 76 años sí ¿tu peso? peso entre 50 y 55 le digo a la señorita que no me puedo parar en la báscula por mi no tengo fuerzas en las piernas bueno no te preocupes bueno entonces ¿qué otra cosa tienes aparte de esto? mido entre 1.43 1.44 porque bajé de esta altura por la osteoporosis sí pues también vamos a tener la osteoporosis ¿no? sí y las fuerzas que no tengo en las piernas ¿qué otra cosa? no tengo fuerzas en los tobillos rodillas no tengo fuerzas en las pantorrillas no me puedo parar casi ya no camino ajá y este tengo un dolor de cuello entre el cuello hacia arriba hacia las orejas sí con pulsada y también este la memoria me falla mucho doctor ya me está fallando mucho la memoria y se me olvida se me olvidan las cosas te comienza a fallar un poco sí bueno ¿qué otra cosa? este después el problema estomacal porque tengo gastritis y siempre tengo problemas de estómago y de estreñimiento problemas de estómago y estreñimiento sí también tengo este no sé si me ande mal mi sistema renal porque tengo problemas para orinar este a veces voy al baño y llegando al baño ya no hago o me anda ganando en el camino como camino muy despacio o este a veces amanezco húmeda sí lo vemos también claro ah bueno está bien y este bueno y las ganas de comer porque también no tengo hambre bueno también insomnio también insomnio porque no me estoy pienso y pienso y pienso en mi enfermedad y no se me va el sueño sí bueno para que no piense vamos a resolverlo entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar anotamos los siguientes alcasil contra hierba nim iscate cola de zorra baraima esto fue lo siguiente vamos anotando de nuevo vamos checando que esté bien alcasil contra hierba nim que se escribe nem con doble e iscate cola de zorra baraima mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues hay que tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento vamos con suplementos suplementos son los siguientes utilizamos chicalote chlorela gurma luteína entonces fue chicalote chlorela gurma luteína esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno atiendo ahora a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días maestro maría montino y este quiero darle un testimonio de una fórmula que solicité el día 15 de noviembre el día 15 de noviembre es del paciente que este presentó un forúnculo o absceso en parte posterior del cuello está totalmente curado pero continúa todavía terminándose su tratamiento maestro este si quiere que le diga lo que usted le dio le dio gorongoro árbol del fuego palo de víbora quina amarilla malva rubia llantén indio y le dio clorofila quina amarilla pero vamos despacio quina amarilla quina amarilla llantén indio este llantén indio y malva rubia también ajá malva rubia si bueno son las plantas que combinamos para que el forúnculo se le quitara si maestro si ya está bien y fue rapidísimo pero termina todavía está terminando su tratamiento y le dio usted clorofila natural cardo rojo jurema maitake y el elixir maitake maitake y el elixir tripala muchísimas gracias dios le bendiga y le dé más sabiduría y ahorita que amable eres le solicito por favor para paciente femenina de 29 años si que tiene 29 años 20 kilos y unos cuantos kilos unos 63 de estatura este si cuantos kilos pesa pesa 60 kilos bueno que tiene la paciente este anteriormente fue contagiada por su esposo por el virus este del papiloma si se hizo un tratamiento y se controló el problema pero hace dos semanas fue a hacerse el estudio del papá Nicolau y la ginecóloga le diagnosticó que inicia nuevamente con el problema entonces solicita una fórmula por favor para ambos aunque él está sintomático y este bueno te doy la fórmula no te preocupes su elixir maestro bueno muchas bendiciones y gracias por todo el buen servicio que nos da hacemos la fórmula utilizamos salsa parrilla blanca salsa parrilla negra bueno salsa parrilla negra salsa parrilla blanca castilleja níspero pata de cabra hierba mora también bueno se menciona de nuevo salsa parrilla negra salsa parrilla blanca castilleja níspero pata de cabra hierba mora mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de rebot se toma como agua de uso ahora utilizamos lo siguiente utilizamos alcarabea cardorrojo jurema angélica alcarabea cardorrojo jurema y también angélica una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y gracias también a verlo félix gracias verlo félix gracias a ti rodrigo y que estén bien todos bien me despido con una frase de albert einstein primero tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud